Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Comencemos. Y pues nada, este es un videito express. Voy a reaccionar a un motor de render que me pidieron. Me pidió un suscriptor, IndigoRenderer. Así está. Vamos a ver primero qué hay ahorita. ¿Cuál es la última versión? ¿Qué podemos encontrar? Pues vamos a reaccionar un poco. Y en YouTube lo que pude encontrar es la versión 4, que salió en el 2017. Vamos a ver qué tal. Permítame tantito, le bajo un poco el volumen. Listo. Ok. Ok, se puede usar el motor para animación. Perfecto. La interfaz se ve profesional. Todo el aspecto que se ve ahí. Todo esto de acá. Me agrada. ¿Se imagina que funciona como Octane Render? Hasta ahorita. Ok. El ejercicio se ve bien con el auto. Lo anterior no me impresionó. La otra animación. La animación estaba bien, pero no me impresionó la calidad del render. Ok. Se ve bonito eso. ¿Qué más podemos renderizar? Ahorita vamos a ver para qué software está disponible. Para qué software de modelado 3D. Vean. Pues creo que estamos bien, ¿eh? En calidad realista. No me impresiona los ejercicios que están haciendo ahí. Eso es lo que luego es como... Si el programa puede dar para más, pues les faltó como que otro punch. Se ve muy bonita la iluminación. Como les dije, dependiendo de la práctica, mejoran otras cosas. La interfaz me encantó. Se me hace muy profesional. No quiere decir que me encante el uso del programa. Obviamente habré que probarlo. Pero cuando digo que me gusta la interfaz, me refiero al diseño. El arte. El arte en sí mismo. No que sea intuitivo. Esas cosas. Ya es hasta que lo usas. También me gustaría saber los tiempos de render. Recordando que es del 2017. Tendría que competir en ese momento con el V-Ray que está en 2017. Con todos los subwords que había en 2017. Hace cuatro años. Este video que estamos viendo desde hace cuatro años. Si es como Octane Render. Está muy chingón para probarlo en... No para SketchUp. Yo no lo usaría en SketchUp. Porque hasta donde tengo entendido, sí está para SketchUp. Me gustan todos los modos que puedes configurar la fotografía. O sea, que tenga su propio editor. Bueno, todos los subwords tienen sus editores. Pero se me hizo muy chingona. Vean qué bonito. Van... Va mejorando el... La calidad de proyectos conforme avanza en el... La publicidad. Ahí lo están probando con Cinema 4D. Ok. Los que lo hayan probado, vayan dejando en los comentarios. ¿Qué opinan del software? Ok. Hay performance CPU, CPU rendering. Ok. Si es... Funciona con ambos. Miren, sí. Es compatible bastante bien con AMD. Es... Tengo una limitante. Aquí lo separan NVIDIA. Lo ponen AMD, Intel. AMD no se refieren a los procesadores únicamente. Porque... Sabemos que muchos softwares de render no trabajan bien con Radeon. Y aquí no lo separan. Y Radeon pertenece a AMD. No sé si este software es optimizado para NVIDIA en cuanto a GPUs. Y solamente... Y procesadores y sea esos dos. O cuando hablan de AMD. Sea compatible con Radeon también. En cuanto al tema optimizado, ¿no? Porque muchos softwares, aunque no están preparados para Radeon. Pueden trabajar. Pueden usarlo, ¿no? Pero... Pero no sé. Se me hace medio raro eso. Pero si sí. Es que si está real eso. Es como muchos programas no funcionan bien con Radeon. O si funcionan, les bajan mucho el rendimiento porque no están optimizados. Un ejemplo puede ser Lumion, por ejemplo. Pero si hay softwares que no trabajan muy bien con Radeon. Tampoco Vray. También no trabaja muy bien con Radeon. Y ahora amigos. Vámonos a la página principal. A ver qué encontramos por aquí. Aquí está bien. Es compatible con... Y ya estamos en la versión 4.4 de Indigo Renderer. Renderer, perdón. Indigo Renderer. En la versión 4.4. Es la más nueva. MultiGPU. Ah, trabaja con MultiGPU. Está muy, muy chingón. Aunque desde el momento sí trabaja igual como trabajaría Octane Render. Vray también trabaja con MultiGPU, pero es distinto, ¿no? No está preparado al 100 para optimizar el GPU. Y estos motores son distintos. Si trabaja con Octane, por lo que vi. No es como Lumion o Twinmotion. Son estos programas donde el estilo del motor de Renderer es bastante distinto. Pero no hablar... No detallaré en ese momento ahorita eso. Pero es muy distinto el flujo de trabajo. Esto hablamos de otro tipo de motorización. Cinema 4D, SketchUp, Trimax, Revit, Blender. ¡Wow! Qué interesante. Ok, aquí están los trabajos que podemos ver. Me agrada, me agrada. Sí me gustaría ver tiempos de Renderer. Del software. Del software. Aquí está. Salió en 2021. La versión 4.4. Ok. Es nueva relativamente. Es la versión más nueva. Benchmark. Vamos a descargar el benchmark. A ver qué tal es esto. En lo que probamos ahorita el benchmark. Aquí está la opción para descargar. Vamos a ver. Si compráramos los precios que tenemos ahorita. Licencia para una computadora con núcleos CPU ilimitados. Ok. Aquí hablamos de 595 euros. Hablamos de 14 mil pesos cuesta el software para una computadora. Ok. Van. Hay varios precios. Este es como el full. Ok. Licencia étnico para tener un esclavo de red. Este es como. Lo usas como de vía remota. Esto está muy económico. Está medio extraño de entender. 145 euros. Licencia para una PC. Indigo GUI. Para una PC con núcleos CPU ilimitados. Para PC con núcleos CPU ilimitados. Ok. Te incluye más cosas esto. Pero está medio raro de entender. Pero bueno. Cualquiera no se me hace tan caro. 145 euros. 3,400 pesos esa versión. Igual. Se me hace muy accesible los precios. Para el que le interese. No se que tan rápido sea el flujo de trabajo. Más bien. El arco de aprendizaje. No se que tan rápido sea. A ver. Vamos a ejecutar el benchmark. Perfecto. Se instaló. Vamos a iniciar. Y vamos. Intel Core i7-6700. Ok. Ya detecto el software. Bueno. Mi hardware. Más bien. Vamos a ver que tal nos va. No se si también. Este. El programa que estoy usando para grabar pantalla. Le baja un poco el rendimiento. Pero bueno. Por lo mismo la prueba es para 60 segundos. Que tanto puedo avanzar en 60 segundos. Con el software que tengo actualmente. No se si estoy trabajando en modo híbrido. Por eso están palomeados los dos. Y si apago uno entre el otro. No se la verdad. Aclarando que estoy grabando este video a la 1 de la mañana. Así que si me ven los ojos rojos es porque ya hace sueñito. Pero. Pero no podía dormir la verdad. Así que dije vamos a sacar esto. Por cierto ya estoy preparando un mini cursito. De una escena para Lumion 11.5. Para que estén pendientes. Pues se supone que ya acabó. No se. No se que tanto. Ah no. Ok. Sigue ahí avanzando. Cinco pasos. No se si estos son las. Son creo que dos Bench. El de la recámara. Y luego el del Hypercar. Que viene después. No se como sea. No se si esto es la puntuación. No entiendo. Pero bueno. Si ustedes hacen su Benchmark. Apréndanse este que yo tengo aquí. Y comparen. Supongo que los puntos con los que les aparezca a ustedes. Es gratuito el Benchmark. No se preocupen. Listo. Como les dije. Apréndanse el dato de aquí. Del Bedroom. Ahora el Supercar. Un McLaren. Es un P1. Si es un P1. McLaren P1. Se supone que es un motor de render en tiempo real. Así que. Debe trabajar como trabajaría en Twinmotion. El nuevo que acaban de meter. El Path Tracing. Pero. Espero este este mucho más optimizado. Que ese Path Tracing que metieron a. A Twinmotion. Porque si es muchísimo más profesional este motor de render. Igual. No lo recomiendo realmente para arquitectura. Pero es una opción más. Si tú estás metido en animación. Si tú si manejas softwares como Tremax. O Cinema 4D. O Blender. Se me hace una joya. Este tipo de software. El tiempo. El tiempo. Yo prefiero esto que Vray. Yo de momento. Ya no me estoy metiendo mucho con Vray. Obviamente lo van a defender muchos. Pero los que lo defienden son los que no conocen otro software. Pero si es para. No sé. Yo si trabajaba mucho con Cinema 4D. Yo me quedaría con este. O con Octane. Sigo apostándole más a Octane Render que este. Pero. Pero me. Los tiempos están muy rápidos. Están resultados. No sé. Aprendanse esto de aquí. Nada más. Si hacen ustedes el Bench. Pues vean esto. Que significa realmente. 1.7. 18. No sé exactamente que significan los puntos. Ok. Como lo están marcando. Pero bueno. Los expertos. Dejen en los comentarios. Al sin que se refiere con esto. No. No puedo quitar las palomitas. Pero ahí está amigos. High Quality. Y pues. Se ve bastante cool. Y lo genial es que trabaja con Multi GPU. Así que. Si ustedes tienen tarjetas madre. Que soporten 2 o 3 tarjetas de video. Los van a poder aprovechar. Así que. Eso es un logro muy grande. Algo que sí. Si motores de render. Por GPU. Trabajaran. Por ejemplo. Twinmotion. Lumion. En escape. Trabajaran con Multi GPU. Puff. Joya. Sería una joya. Esos programas. Lástima que no lo estén optimizando para eso. Home. Pero bueno amigos. Los resultados ahí están. Obviamente. Pues. No es tanto el motor de render. Depende. Completamente va a depender de su trabajo de ustedes. De que tan artistas sean ustedes. Realmente. Indigo renderer. Otra opción más. Hay más softwares que me falta reaccionar. Como Redshift. Softwares que sí conozco. Pero. Motores de renderer que conozco. Pero pues nunca he reaccionado realmente a estos. Este sí me agradó. Eh. La interfaz me agradó. Obviamente. Pues. Es probarlos. Obviamente no me voy a meter a trabajar el programa. No. No me dedico al. Al estilo que va destinado esto. Si sí me metiera más a hacer animación. Algo más complejo que. He llegado a hacer. Pero solo ejercicios personales. Me metería más a estos dos motores. Pero de momento para arquitectura. Yo estoy bien con Enscape. Y con Lumion. D5 hago mis prácticas de vez en cuando. Pero no me ha atrapado muchísimo el software. Sé que para interiores va a estar mucho mejor. Pero. Me gusta más. Lo que puedo hacer con Enscape. En tiempo. En lo que puedo hacer con los softwares. Sin tener que depender de estar exportando. Refrescando. Etcétera. Siento que está muy bien trabajar. Para render estático. Claro está. Para recorrido virtual. Pues. Yo estoy feliz con Lumion. Sé que D5 es más rápido. Ya hice las pruebas. Con RTX. Y. Twinmotion si no. No. No me atrapó el programa. Para nada. No me ha atrapado. Pero bueno amigos. Espero les haya gustado. Indigo Renderer. Ya saben. El precio está bastante accesible. Yo sí me animaría. Si te vas a dedicar a render. De. De muchas cosas. No. No solo. Lo que es. Si solo te dedicas a arquitectura. Archbiz. Principalmente. Render para arquitectura. No. No se me hace la gran. Opción. En flujo de trabajo. No el realismo. Obviamente el programa. Si te adaptas. Puedes trabajarlo espectacular. Si lo sustituiría por un Vray. Por ejemplo. Si lo sustituiría. Por Vray. Al día de hoy. Me gustó mucho el editor de. Super. Se ve que está intuitivo. Esa parte del editor de fotografía. El de corrección de tonos. Toda esta parte de. Está espectacular. Mucho. Super intuitivo. Sé que lo puedo hacer en Vray. Si lo usas para 3MAX. Las cámaras. Están super geniales. Pero esto está super intuitivo. Vean eso. Vean esta parte de aquí. Está super guau. Y pues nada amigos. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejen los comentarios. Los que ya lo conocías. No lo conocías. Hay algún motor de render. Que no haya compartido en el canal. Que te gustaría. Que hiciera mi reacción. Mis comentarios. Déjalo. De favor. Y también. El próximo video. Estaría reaccionando a. De muchos de los Instagram. Que me mandaron los suscriptores. Voy a estar reaccionando. A su trabajo. Y compartiéndolo con ustedes. También para que conozcan sus Instagram. Y pues. Mi reacción. Les recuerdo. Activen la campanita. Para que cada semana. Les llegue notificación. De que hay video nuevo. Y se enteren un poco más del mundo. Del render. Del diseño. Y de la arquitectura. Yo soy Franz. Amigos. Me despido. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y. Bye.